Dicen los que la vieron, a mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Ahí van a loja del mar, me dicen los que la vieron, a mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Lo decía, si no por la porra no va, aquí no se amanecía Se me hace que sí te sigo, se me hace que no te no Se me hace que tu marido no te quiere, como yo A todos ustedes muchas gracias de verdad por recibir, gracias de verdad, gracias por recibirme esta noche Y una hija mitotera al salir de su cacán, le dijo a su compañera, ahí va la loja del mar Y una hija mitotera al salir de su pecan, le dijo a su compañera, ahí va la loja del mar Dicen los que lo decían, si no por la porra no va, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere, como yo Que salga bonito esa tuba, compa Ahí va la loja del mar, me dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Ahí va la loja del mar, me dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Lo decía, si no por la porra no va, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere, como yo Se llama cuernito